Y continuamos con toda la información del pronóstico del tiempo, ya es viernes, estamos ya arrancando el fin de semana con temperaturas aún calurosas, la temperatura por la tarde alcanzando 35 grados centígrados, el ambiente bochornoso, un cielo parcialmente nublado, la probabilidad de lluvia va a continuar activa en un 10%, pero este puede incrementar en el transcurso de la tarde, así como el día de ayer, hasta en un 30, en un 40%, son lluvias impredecibles, la humedad relativa en un 53%, ya en el transcurso de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura hasta llegar a los 23 grados centígrados. Para el día de mañana sábado igual, un cielo parcialmente nublado, la temperatura por la mañana de 22 grados, la máxima alcanzando 34 grados centígrados, continúa activo el pronóstico de precipitación en un 10%, ya para el día domingo también se nubla el cielo, la temperatura por la tarde superando los 30 grados centígrados, la mínima de 22, y le adelanto también que para la próxima semana estaremos arrancando el día lunes con 22 grados centígrados, la máxima asciende hasta 34 grados y estas mismas condiciones de cielo, mismo pronóstico de lluvia y las temperaturas para el día martes de la próxima semana, 34 grados como máxima y 22 como mínima. ¿Qué nos espera para el territorio nacional? Las temperaturas por la tarde continúan calurosas para Tijuana con un cielo parcialmente nublado, 23 grados centígrados, la mínima algo fresca por la mañana y por la noche, entre los 16 a 17 grados centígrados, un cielo mayormente nublado también con lluvias ocasionales para Chihuahua, Mazatlán y Guadalajara. Las temperaturas por la tarde entre los 23 a los 30 grados, mínimas entre los 16 a los 23 grados centígrados, ya para el territorio tejano empieza a bajar el pronóstico de lluvia, aunque aún tendremos un cielo parcialmente nublado, la temperatura por la tarde alcanzando casi los 40 grados centígrados para Macal en mínimas de 22 a 25 grados centígrados, para Torreón un cielo cubierto de nubosidad, la temperatura por la tarde alcanzando los 33 grados mínima de 20, en Reynosa máxima 37, mínima de 25, en Celaya 14 con 23, para Acapulco la máxima alcanzando casi los 30 grados centígrados, pero también tendremos aún un cielo cubierto de nubosidad, el pronóstico de precipitación se encuentra vigente hasta en un 30%, lluvias ocasionales en algunas zonas, también para Veracruz, Tuxtla, Gutiérrez, sigue presente el pronóstico de precipitación, chubascos ocasionales, máxima de 31 a 32, mínima de 21 a 25, para Mérida un cielo despejado, ya para Cancún algo de nubosidad presente, pero baja el pronóstico de lluvia y las temperaturas por la tarde siguen superando los 30 grados centígrados, hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, que pase usted un excelente fin de semana.